Pero sí, como diez días después, un día estaba yo solo, así viendo, mi casa tenía un laguito enfrente, y estaba sentado ahí, y de pronto así empecé, así como que me cayó el 20 emocionalmente y me puse a llorar. Es una pérdida, es lo que decimos los actores, la muerte chiquita, cuando tú haces una obra de teatro y es una temporada grande, entonces llega el último día donde sabes que ya no va a regresar esa obra, que vas a ser la escena que te gusta por última vez, y que solamente va a quedar ahí el fantasma de tu esfuerzo y lo que hiciste. Y que no pudiste despedirte. Ya me quedé el 20 emocionalmente, una de las cosas que me dolía era eso, que no me habían dejado despedir, porque aparte íbamos a cumplir 13 años en unos días, podrían haber dejado en los 13 años, ahí te despides y sales dignamente, y a cosita, a la perra le hicieron una despedida con Gloria Estefan, y a mí me hicieron un bebé, ya nos ven ese lunes. Y los compañeros de trabajo, ¿qué pasa cuando uno se va así, apoyan a uno, no sé, Ana María Conseco, Neida, todos los demás? Todos, todos, todos se desbocaron sobre mí, era una actitud así de te amamos de sobremanera, pero llegó un momento en que ya casi era como un pésame, ¿me entiendes? Porque así de que no te preocupes, aquí estamos, y yo decía, está bien, está bien, yo tengo muchos planes, y entonces además yo siempre me he reinventado en la vida. Gracias por ver el video.